Hola Scorpio, bienvenido cariño. Gracias por estar aquí una vez más. Si eres nuevo en el canal, pues bienvenido. Te invito a que te suscribas, que actives la campanita de las notificaciones para que sepas cada vez que subo un nuevo vídeo, ¿vale? Esta es una lectura de amor donde vamos a estar preguntando qué le viene en el amor a Scorpio, pero esos Scorpios que tienen una personita en su corazón. Si eres soltero, pero de igual manera tienes a alguien en tu corazón, porque no tengas conexión con esa persona y por eso estés soltero, de igual manera esta lectura puede ser para ti, porque esta lectura es para personas que piensen en alguien, quieran verse con alguien o tengan algún tipo de esperanza. De todas formas voy a estar haciendo lectura solamente para solteros, libres de corazón, que no tengan en su corazón a nadie, pero en este momento cariño, solo para el amor de esa personita que sí está ya en la vida de Miss Scorpio. Son lecturas generales, por lo que solo toma lo que sientas que sea para ti y lo que no, pues bueno, déjalo ir. Puedes mirar también tus otros signos de tu carta natal, tu ascendente, tu Venus o tu lunar, ¿vale? Gracias por sus suscripciones, sus likes, comentarios, me encanta recibir comentarios porque no me siento sola haciendo las lecturas. Veo una energía bastante buena aquí, de algo que ha ido quizás cambiando, fortaleciendo se pudiera hacer, pero hay algo que puede estar, haber sucedido hace muy poco, como que de alguna manera aclaró la situación. Esta carta ha salido, la voy a tener en cuenta. Vale. Y la quiero clarificar. Cuatro de pentáculos. Estoy sintiendo con respecto a tu personita especial, que de alguna manera está muy aferrado. Es un signo de tierra, Virgo, Tauro, Capricornio. Me muestran también un leo por aquí. Vale. Esta persona pudiera estar... A ver, para explicarte lo que estoy sintiendo. Mira, esta persona de alguna manera se aferra a ti. Esta persona te considera un tesoro. No es un tipo de persona que ante cualquier situación o vendaval se dobla. No. Es una persona, te diría un poco conservadora. Ese tipo de persona que su vida amorosa no la lleva a la ligera. Su vida en general no la lleva a la ligera. Pero en el aspecto amoroso tampoco. Yo siento que con respecto a ti, esta persona te atesora, te tiene como algo muy especial que no quiere perder y de alguna manera quiere protegerte y como que se aferra a ti. Es cierto que también es una persona muy cuidadosa con sus bienes personales. Por la energía que veo en ti hay un estancamiento o de parte tuya o porque esta persona de alguna manera no se está moviendo porque no le veo movimiento. Ahora sí te digo, esta persona sí quiere moverse. Esta persona sí quiere que las cosas avancen porque el 8 de bastos habla de comunicaciones que pueden estar llegando de sorpresas, posibles viajes, que esta persona puede estar queriendo mudarse contigo, queriendo dar un paso firme contigo. Pero siento en la energía de esta persona que hay cosas que no puedes soltar de una vez así como si no importara porque son cosas que pudieran haberle costado esfuerzo y sacrificio y que de alguna manera esto retrasa un poco el movimiento de esta persona. En este momento no le veo moviéndose pero no porque no quiera. Probablemente las comunicaciones sí estén fluyendo entre ustedes pero a esta persona en este momento no le veo moviéndose especialmente por ejemplo como si fuera la carta del carro que está ya en el instante. Esta persona se está moviendo. Vamos a ver lo que dicen las otras cartas. Esto es energía disponible entre ustedes dos. La energía de esa persona hacia ti te atesora, te valora. Se quiere comunicar contigo o probablemente lo esté haciendo pero aquí yo siento comunicaciones acerca de no sé un viaje, un movimiento, incluso formalizar una relación porque te puede estar diciendo mira yo quiero comprometerme contigo ¿vale? Pero para eso tengo primero que resolver un asunto legal o algún trámite, algún asunto que no tiene nada que ver con sus sentimientos hacia ti y que te lo puede estar comunicando dentro de poco. Pero yo siento que esta persona sí se quiere mover aunque en este momento tú veas que no ¿vale? O tú sientas que no. Por tu parte veo que estás de alguna manera observando, esperando, muy pacientemente. Tu mente no te está agobiando porque es verdad que aunque no puedes hacer nada, depende todo de esta persona, lo que siento es que tú te estás dedicando a otras cosas. Para pasar, para poder tener esa paciencia y poder permitir que el tiempo pase y que esta persona haga todo lo que tiene que hacer hasta que esta persona venga. Yo te veo a ti en una energía de me quedo aquí, espero a que esta persona se mueve, espero, observo, escucho, sé que comunicarse, pero yo necesito tener la claridad también de lo que esta persona quiere hacer. Tampoco es que voy a esperar por esperar ¿vale? Pero para mí tú tienes las cosas claras o estás buscando tener esa claridad. No te veo moviéndote tampoco, más bien en espera de lo que esta persona haga o de que esta persona se comunique ¿vale? Energía entre ustedes dos. Es una energía súper maravillosa. Te diría que todo lo que tú estás deseando con respecto a esa persona se va a dar. Veo aquí amor, veo nacimiento de una conexión o fortalecimiento de una conexión, pero en ese fortalecimiento nacen nuevas emociones, nacen cosas nuevas, muy hermosas. Esta es una carta que te augura felicidad, alegría, una conexión mágica que van a mirarse y van a tener la posibilidad de reír juntos, de crear proyectos juntos. Nace una relación, no sé si ustedes están en relación ya o no, pero yo lo que siento es con esta energía de que entre ustedes se está afianzando una emoción, un sentimiento que probablemente nunca antes han vivido, porque entre ustedes estarán naciendo un amor tan grande que traerá mucha alegría y felicidad a su vida y estabilidad y nacimientos probablemente hasta puedan o más adelante o ahora si lo deseas poder tener hijos o quieran hacerlo, crear cosas juntos, no sé, es que hay tantas probabilidades para que se cumplan todos los sueños, todos los deseos entre ustedes, que es maravilloso. El sol augura siempre una energía positiva, un sí a todo eso que estás deseando y con bendiciones más de las que tú estás deseando. Es decir, tú deseas algo y el universo te dice, vale, eso que tú quieres y más, ¿vale? Es una energía súper positiva la que los une a ustedes dos, la que está en la conexión entre ustedes dos, ¿vale? Vamos a ver qué más tiene que decir el tarot con respecto a vuestra conexión, a cómo está y qué es los pasos que va a estar dando esta persona hacia ti o lo que va a estar sucediendo. De cara, me dicen de 8 a 10 días, pudiera extenderse para algunos hasta 12, pero para incluso algunos de ustedes hay un movimiento de esta persona en el cuarto día, de ahora que tú veas el vídeo en adelante. Obviamente no va a ser para todos. Pero hay probabilidades de que a partir del cuarto día veas algún movimiento, alguna comunicación de parte de esta persona, algo que se va a estar moviendo a partir del cuarto día. Sota de agua, si vienen comunicando... ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mira, quiero que veas todas estas estrellas. Cinco cartas me han dicho que mire hacia atrás. Seis de fuego que habla de triunfo, de éxito, de una persona que quiere ir hacia ti, que quiere un sí contigo, que quiere triunfo, que quiere verte, que quiere hablar contigo. Una persona que puede estar incluso llegando con algún presente, que esté hablando de un posible viaje. Una persona que está muy ilusionada. Una persona a la que o tú le has devuelto la ilusión, o esta persona a ti, o ambos están envueltos en esa energía de ilusión, de amor. Número 17 para ti, cariño. Que trae comunicaciones acerca de resoluciones que ella pueda estar tomando, decisiones que ha tomado. Por ejemplo, esa persona que puede llamarte y decir, mira, no aguantaba más, quería escuchar tu voz. ¿Vale? Un as de aguas, un as de copas y sota de agua. Una persona que puede estar llamándote, aunque esté a distancia, porque al ver tanta agua, y aquella carta de viaje, me pueden estar hablando de que entre ustedes haya una distancia, o haya agua por medio. Y que esta persona te llame y te diga, es que te extraño. Mira, te estoy extrañando. Siento que no veo pasar los días porque ya quiero verte. O sencillamente estaba pensando en ti y quería decírtelo. Algo así estoy sintiendo. Es una energía muy bonita. En este momento, madre mía, tu energía o la energía en este momento es de un nueve de aguas, un nueve de copas, de sentir que con esa persona lo puedes tener todo. Pero más allá de que sea con esa persona, es una emoción interna que podrás tener de satisfacción. Es decir, creo que estoy viviendo un momento especial en mi vida. Creo que lo voy a tener todo o que lo tengo todo. Es un momento donde puedes ver colores hermosos hasta en las cosas más grises. Soluciones hasta en las cosas que en otro momento veías difíciles, complicadas. Este es un momento en el que todo lo ves color rosa. Porque hay una satisfacción. Estás fluyendo en las emociones, en este amor que en este momento puedes estar sintiendo. En positivo, un dos de fuego. Siento que aquí se empiezan a mover ya las cartas. A ver, aunque tú creas que esta persona está estancada de alguna manera, mira, yo siento que aquí va a venir alguna comunicación a distancia y me vuelven a mostrar comunicación a distancia. Donde esta persona te dice, mira, ya sé lo que tengo que hacer. Estoy creando los planes. Estas posibles comunicaciones de una decisión sea que esta persona te diga, mira, ya sé lo que voy a hacer. Me dijeron que tal día me pagan tal dinero y con ese dinero más el cobro voy a sacar el pasaje para dentro de aquí unos días. Y vaya, en el caso de que sea, por ejemplo, una persona que tenga que viajar. O ya puedo tener este dinero para irnos a vivir juntos y ya tengo la fianza para el piso. O algo así. Es como una persona que está planificando y te va a estar comentando acerca de sus planes. Como dando una luz en el camino hacia el cual se está dirigiendo. ¿Vale? Ahora, ¿qué puede estar en negativo? Que aquí hay algo que de alguna manera pudiera estar doliendo. Algo que se quiso hacer en un momento y no pudo ser. ¿Vale? Nuevamente es agua. Nuevamente tiene que ver con algo que dolió emocionalmente. Que tiene que ver con, por ejemplo, mira, este encuentro se va a retrasar cinco meses. Veo muchos números cinco. Este encuentro se tiene que retrasar porque tenía este plan y no pudo ser. Y algo que causó mucha angustia. Algo que causó dolor y lo que en este momento todavía causa un poquito de, pudo haber sido antes y todavía no ha sido. Pero igual el sentimiento está. Aquí no hay nada perdido. ¿Vale? Pero esa emoción de, no se pudo dar, oh, qué pena. No, no se pudo dar en el momento que yo quería, tuve que posponerlo. Algo así. Ahora, ¿de dónde vienen ustedes? Ay, qué bonito. Ustedes vienen de un mensajero de agua, un caballero de copas, que ha llegado aquí para mostrarte. Porque, mira, me dice que para alguno de ustedes, ustedes pudieron estar en un tiempo incluso de desconexión. Y esta persona volvió a contactar contigo, incluso te pidió perdón o te dijo, mira, ¿sabes qué? Yo pensaba que iba, que la mejor solución era alejarnos. Pero no. Me he dado cuenta que yo quiero estar contigo. Me he enamorado de ti. Y tú eres la persona con la que yo quiero estar. Déjame mover cosas que tengo que solucionar aquí, porque yo siento que eres tú. La carta de la llamada habla de una comunicación que llegó, probablemente de sorpresa. Pero una llamada que te estremeció, una comunicación que te estremeció. De una persona que te dijo, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que tú eres con quien quiero estar. ¿Vale? Y pase lo que pase, yo voy a asumir las consecuencias de esta decisión, pero yo quiero estar contigo. Quiero una oportunidad en tu vida. Tú eres una nueva oportunidad que me está ofreciendo el universo, el destino, Dios, en lo que crea esta persona. Y yo quiero vivir esta historia contigo. Te diría también que esta persona, si ustedes estuvieron distanciados y volvió, o da igual si esta persona llegó en un momento en el que representó un cambio, o bien sea de reconciliación, o bien sea de un comienzo nuevo en la vida tuya, en la vida de esta persona. Ajústalo tú a tu situación. De igual manera siento que esta persona está en tu vida por alguna razón importante y trascendental. No es una persona que vaya a llegar a tu vida y que vaya a pasar de largo y que la historia se vaya a acabar así. Con la energía del juicio o de la llamada del sol, tantas copas que han salido, un as de copas aquí en la base. Yo siento que esta persona y tú tienen una historia hermosísima que vivir. De hecho pueden estarla viviendo, pero que por fin, por lo que estoy viendo, pudiera estarse moviendo a dar pasos más concretos a partir de este momento. Ya lo veremos, ahora vamos a ver qué es lo que viene de cara a futuro. Futuro recuerda hasta 10, 12 días, para algunos esto se puede estar moviendo muy pronto. Cuando esta persona se acercó a ti o te volvió a contactar o te contactó por primera vez, yo siento que tú te sentiste súper feliz. Quizás con alguna duda, pero te sentiste muy feliz. ¿Vale? Vamos a ver ahora, mi vida. Déjame ver la que sigue. Aquí probablemente no tarda mucho que esta persona te haga el ofrecimiento o de formalizar la relación o de irse a vivir juntos. Porque le sigue el papa y la reina de aires, la reina de espadas. Es decir, una decisión que se puede estar tomando de formalizar la relación. Porque el hierofante habla de formalizaciones, posibles matrimonios. ¿Vale? Transformación. A partir de ahora vas a empezar a ver cambios en esta persona. Y me llama mucho la atención 13, porque a la vez es un número 4. Y me muestran el número 4 como primera señal que va a dar esta persona de que está haciendo estos cambios. Pero también me dan este pronóstico para 12 días. Es decir, el número siguiente es el número 13, que es como que a partir de ahí también pudieras ver otro cambio positivo o otra noticia, otra comunicación, algún paso más concreto de parte de esta persona. Obviamente no para todos. Siete de tierras. Y aquí me está diciendo que esta persona... A ver, me están dando dos mensajes aquí. Uno, tú esperas, tendrás resultados. Pero otro, esa transformación que tú has estado esperando de parte de esta persona para que por fin se mueva, de una vez llega. Tú esperas, valido la pena, porque esto se va a estar dando los próximos días. Y el carro. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije al principio? Si me hubieran mostrado el carro, me hubieran dicho, esta persona se está moviendo ya. Y sale el carro aquí, finalizando estos 12 días. Quiere decir que el número 13 sí me está diciendo que esperes un movimiento, traslado, posible ofrecimiento de mudanza, viaje de parte de esta persona después del día 12, después que tú veas la lectura. El carro se pone en marcha. Y te digo, después de ese día, una, por la carta de la transformación, que es el alcano número 13, y dos, porque es la tercera carta que me muestran, ya finalizando ese tiempo por el que estoy preguntando, de lo que va a venir. Así que, cariño, yo siento que este tiempo de espera se ha acabado. Si tú estás sola o solo esperando por esta persona, no te queda mucho de estar así, porque las cosas van a cambiar. A ver, siempre uno está expenso a que, por ejemplo, como siento que ya pasó, en algún momento esa persona te dice, mira, me retrasé un poquito más, que no lo creo. Con la carta del carro, la transformación aquí, y el 7 de tierra aquí, no creo que se vaya a retrasar más. Esta situación, esta unión, este encuentro, ¿vale? De que ya esta persona diga, bueno, pues voy hacia adelante. Ahora, ese otro mensaje que me daban, y es lo que voy a clarificar ahora, que siento que es para una minoría, tiene que ver con uno de ustedes que va a decir, vale, me siento muy bien, pero yo no voy a esperar más. Yo estoy cansada de esperar, yo estoy queriendo cambiar, y voy a tomar las riendas de mi vida, el control de mi vida, y cuando esa persona llegue, que llegue si quiere. Y si no, que no venga. Con respecto a este último mensaje, voy a pedir clarificación, o voy a pedir más información. Es que veo dos energías ahora aquí. Puede que aparezca otra personita en tu camino, ¿vale? Para esa persona nada más, no es para todos, para esa persona con la que va a resonar este mensaje, de que de cara a esos días, ves que no se mueve la otra persona, y tú vas a decir, pues yo voy a seguir camino, yo voy a seguir para lo mío, yo me pongo en marcha, yo no voy a esperar más por nadie. Y puede estar apareciendo una nueva persona, que entonces, ay, 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 ponga a tu querido signo de tierra, Capricornio, Virgo o Tauro, a morirse de miedo. Dios mío. O te vea, mira, otro hecho de bastos, que me hablan de comunicación. Yo no sé, ay, Dios mío, me estoy riendo, pero vale. Perdón. Es que, si tú dices, bueno, yo le voy a demostrar a esta persona de que más gente me está mirando, de que todavía yo puedo mirar para otra persona, y que hay quien me mire a mí, y esta persona dice, que la voy a perder, o que lo voy a perder, y entonces, mira, se pone en marcha. Es como que hay que moverse. Carta de conclusión, por favor. Carta de conclusión. seis de bastos. Sea cual sea tu situación, aquí hay triunfo, victoria para ti. Recuerda que esa persona va a estar avanzando hacia ti, sí, señor. Vale. Recuerda que esa persona va a estar avanzando hacia ti. Probablemente llegue, le veas llegar como quien viene de la guerra con un trofeo en mano. O tú seas el trofeo. Pero bueno, me encanta la energía que ha salido para ti, Scorpio. Espera un resultado súper positivo. Si esa persona nada más se huele que te puede perder, ojo, que esa persona va a correr. Va a correr porque esta persona no te quiere perder. mensaje del oráculo para finalizar con esta hermosísima lectura que te ha salido, Scorpio. Espero que te guste, cariño. Ay, Dios mío. Yo veo todo... todo copas aquí. Los ciclos. Cariño, empieza un nuevo ciclo para ti y esa persona. Ya un tiempo te espera, sí, señor. Ya hay movimiento, ya esta persona se pone en acción y están a punto de vivir ustedes dos un nuevo ciclo. Mira, saqué esta otra carta y se queda en la base tic-tac. Esta lectura puede ser una señal de que ya tu persona viene. ¿Vale? Esta lectura puede ser una señal de que estás a punto. Número 7, me dan con el carro número 7 y aquí también me dan un número 7. Esta persona estás a punto de tenerla a tu lado, de disfrutarla, de vivirla, de amarla, tal y como has querido hasta ahora. Cariño mío, espero que así sea, que tu energía se mantenga positiva para que sigas atrayendo a esta persona. Nada de pensamientos de bloqueo porque recuerda, un giro en el pensamiento, nos ponemos un poco negativos y todo lo que estaba encaminado, pum, vuelve y se bloquea. Nada de bloqueo, Scorpio, porque ya está ante ti la posibilidad de vivir una nueva oportunidad con este amor que entra a tu vida o que bueno, ya estaba en tu vida pero que se manifiesta verdaderamente ahora. ¿Vale? Millones de bendiciones, cariño, que todo se te dé, que todo se te dé, voy a estar pidiendo por ti y bueno, te espero en una próxima lectura. Chao.